Bienvenidos a todos a este balance que lo que hemos querido hacer de una manera más dinámica, diferente, balance de 100 días desde que estoy en la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi. Como sabéis, hace 100 días exactamente, más o menos, hicimos el congreso extraordinario del que salió una ejecutiva mucho más reducida, porque teníamos como objetivos hacerlo mucho más ágil para llegar más rápido a dar respuesta a los ciudadanos vascos. Y quiero también poner de manifiesto que en estos 100 días el trabajo ha sido muy intenso, tremendamente intenso. Algunos incluso me lo calificaron de roadshow. Pero lo cierto es que en esa agenda de reuniones he podido estar en estos 100 días con los sindicatos vascos, los partidos políticos vascos, con multitud de asociaciones y también con organizaciones que trabajan luchando contra la exclusión social. Y también he tenido ocasión de tener algunas reuniones con trabajadores de comités de empresas vascas que lo están pasando mal. Y hemos hecho fundamentalmente lo que me marqué en origen, lo que me motivó a presentarme a la Secretaría General, que es sacar el socialismo a la calle. Y la verdad es que me he encontrado con ciudadanos y ciudadanas que nos estaban esperando a los socialistas vascos. En el fondo, lo que me propuse cuando me presenté en la Plaza Euskadi, ante todos vosotros, es hacer un nuevo partido para buscar nuevas respuestas en este nuevo tiempo que nos está tocando vivir, mucho más complejo que cualquier otro anterior. Y para eso necesitamos un partido mucho más ágil, más transparente, más fuerte, más unido. Y en eso hemos estado, en dar participación y cauce a los militantes y también a los ciudadanos. Porque quiero un partido que escuche a los ciudadanos para responder mejor a sus demandas. Porque, como también os dije en aquella ocasión en la Plaza Euskadi, no creo que los partidos tengan que o quedarse en la pancarta y ser solo reivindicadores, ni quedarse encapsulados en las instituciones. Tenemos que buscar el equilibrio perfecto, difícil, pero perfecto, entre la institución donde das la respuesta a los ciudadanos y la pancarta y la calle donde escuchas las necesidades y las demandas de los ciudadanos. Porque la política que yo quiero liderar en el Partido Socialista de Euskadi en este tiempo es una política de alianzas con los ciudadanos. No alianzas con los partidos. No alianzas estratégicas, sino una alianza profunda con las necesidades de los ciudadanos. Como os decía, me presenté para hacer un nuevo partido, para responder a una nueva política, a un nuevo tiempo y con una nueva generación. Y a eso nos hemos dedicado en estos 100 días. Habéis visto cómo hemos hecho un congreso extraordinario, del que ha salido una ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, más reducida. Habréis visto también cómo se han hecho los congresos extraordinarios en los tres territorios, de los que han salido también ejecutivas nuevas, con liderazgos nuevos. Hemos también hecho una renovación de las candidaturas. Los tres territorios históricos, con sus candidatos a diputados generales, son nuevos. Las tres capitales de provincia también tienen candidatos nuevos. Lo cual quiere decir que hemos sido capaces de renovarnos y de renovarnos profundamente. Y eso también pone de manifiesto una cuestión, que es que teníamos cantera en el Partido Socialista. Teníamos gente buena en segundos y terceros niveles que han sabido dar el paso al frente con un compromiso para estar en la primera línea. Y también quiero poner de manifiesto que esto también ha sido gracias, por supuesto, a la generosidad de los que nos han precedido en la responsabilidad en el partido. Hemos tenido un proceso de primarias impecable que ha dado lugar a una renovación en el 80% de los municipios de las candidaturas locales. Y esta renovación es una renovación hacia adentro y hacia afuera, porque lo que buscamos es transformar el partido. Transformarlo permanentemente, porque esto al final no es una cuestión de un día, ni de dos, ni de un año, ni de tres, ni las respuestas son fáciles de encontrar. Pero estamos en plena, en constante transformación. Hemos firmado un código ético, el código ético que ha elaborado el Partido Socialista de Euskadi, donde nos comprometemos a ser austeros, ejemplares, a dedicarnos plenamente al servicio público, a ser eficaces. Ya en el gobierno vasco socialista hicimos el primer código ético de la historia del gobierno vasco. Y desde luego lo que sí quiero dejar claro, y lo he puesto de manifiesto en varias ocasiones, es que nadie va a venir al Partido Socialista de Euskadi a aprovecharse de la política en beneficio propio. Y también estoy convencida de que en estas cuestiones de regeneración democrática, de transparencia, de corrupción, no basta con vociferar, no basta con señalar, hay que actuar y hay que hacer propuestas. Y nosotros las hemos hecho, hemos propuesto una fiscalía anticorrupción que parece que ha tenido éxito, hemos presentado y aprobado con consenso mayoritario de la Cámara la ley del cargo público y las incompatibilidades, donde profundizamos en los controles antes del cargo y después de abandonar la responsabilidad. Ha sido una iniciativa que hemos llevado nosotros en el Parlamento y además es una iniciativa que queremos hacer extensible al resto de instituciones vascas, como son las Juntas Generales y las Diputaciones Forales. En este camino hacia un nuevo partido para hacer nuevas políticas y para construir un nuevo país, hicimos en el Congreso extraordinario una resolución política que fue aprobada por todos los miembros y representantes allí presentes en el Congreso, que es el eje de actuación que nos va a guiar en estos próximos años, que es la lucha contra la desigualdad. La lucha contra la desigualdad en tres frentes, en el frente laboral, en el frente social y en el frente político. Para nosotros esto es lo más importante, la razón de ser y el leitmotiv de todas y cada una de nuestras acciones políticas en todas las instituciones en las que tenemos representación. Ya en el Pleno de Política General pusimos de manifiesto que la desigualdad estaba presente en Euskadi. Estaba presente en Euskadi con diferentes rostros. En el rostro de los jóvenes, en el rostro de los trabajadores pobres, en el rostro de los desempleados de larga duración y también de los pensionistas. Hicimos propuestas, propusimos acciones y propusimos ideas. Y todas estas propuestas las hemos estado hablando en estas últimas semanas a lo largo de más de 30 reuniones que hemos mantenido con diferentes colectivos. Con los partidos políticos vascos, por supuesto, con los sindicatos vascos, con las asociaciones que trabajan con las personas en riesgo de exclusión, con organizaciones no gubernamentales, con el Banco de Alimentos, con Intermonoxfam, con tantas y tantas personas preocupadas por lo que está ocurriendo en la calle y que además viven de cerca esa situación. Por eso también quise ser yo en persona quien llevase la voz cantante en el Pleno de Pobreza que tuvimos a primeros de noviembre, donde conseguimos que el Pleno del Parlamento se pronunciara en defensa del sistema de protección social, en defensa de los servicios públicos, de las políticas de empleo, de la protección a personas que ahora mismo no están cubiertas y que necesitan ser cubiertas porque con lo que tienen no les llega para vivir dignamente. Acordamos también la mejora del AMVIDE como la herramienta necesaria para buscar empleo. Y también acordamos mejorar la gestión y el control de la renta de garantía de ingresos. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros apostamos también, ahora que se acaba de aprobar la cartera de servicios sociales, que curiosamente tampoco sabemos exactamente cuál es el modelo que tiene el Gobierno vasco para esa cartera de servicios sociales, ni cuál es realmente la financiación económica que hay detrás y que garantice que los ayuntamientos pueden cumplir con esa cartera de servicios sociales. Entonces, nosotros apostamos por un fondo interinstitucional que se constituya en el seno del Consejo Vasco de Finanzas, que está firmado además por el Partido Nacionalista Vasco con nosotros en el acuerdo del 2013. Consideramos que es necesaria la constitución de este fondo porque no solo la cartera de servicios sociales tiene que responder a los objetivos de la ley del 2008, sino que de ese fondo tiene que salir todas las propuestas de innovación necesarias para que la tecnología se instale en los domicilios y pueda responder a las necesidades de los mayores del futuro, de los dependientes. Lo que sería la asistencia, una mejor asistencia en el domicilio, que es lo que demanda la mayoría de los vascos, unas mejoras tecnológicas para que puedan ser atendidos en su domicilio a distancia también. Es decir, esa inversión es necesaria y vamos a seguir reivindicándola. Desde luego apostamos por un sistema de ciencia y tecnología que garantice que Euskadi tiene una oportunidad en la salida de la crisis. Euskadi siempre ha estado a la cabeza en estas cuestiones y sin embargo, en estos últimos dos años hemos perdido la cabecera. La inversión en Imas de Masí ha bajado de los niveles en los que lo colocamos los socialistas vascos cuando estuvimos en el gobierno y eso es una garantía de que este país puede tener un futuro en la salida de la crisis. Asimismo, una de las iniciativas también más importantes en estos tres meses ha sido la decisión de facilitar la aprobación de los presupuestos del año 2015. Como os hemos dicho muchas veces, para nosotros lo más importante es facilitar la vida de los ciudadanos. Nosotros pusimos una serie de condiciones que se cumplieron y entramos a negociar la mejora de los presupuestos. Evidentemente, no hemos llegado a mejorar todo lo que hubiéramos querido. Tampoco son nuestros presupuestos. Por eso, solo los hemos facilitado. Pero queremos que este partido sea un partido, una herramienta útil para los ciudadanos, útil para las necesidades de los ciudadanos y que responda a ellas. El año pasado, por ejemplo, conseguimos que el gobierno compensara el copago farmacéutico. Este año hemos conseguido, a pesar de las reticencias del Partido Nacionalista Vasco y del gobierno vasco a lo largo de todo el año 2014, hemos conseguido que haya una partida para la pobreza energética, que eso es un problema en muchas familias vascas. Y todo esto, una nueva política para construir un nuevo país. Un nuevo país que yo quiero y comparto, además, con el Partido Socialista Obrero Español. Creo que es necesaria la renovación del pacto constitucional. Es necesario mejorar el esquema territorial de España. Es necesaria hacer una reforma federal del Estado, que mejore el Estado autonómico en varios aspectos. Yo misma he mantenido reuniones no solo con Pedro Sánchez, sino también con Susana Díaz, que es la presidenta del Consejo Territorial, donde se debate todas las propuestas federales. También con Miquel Iceta, del Partido Socialista de los Catalanes. Y en el Consejo Territorial que celebramos en Zaragoza, marqué lo que para el Partido Socialista de Euskadi es una línea roja clara, que es la singularidad vasca y, sobre todo, el concierto económico. Y, desde luego, defendemos, y quiero seguir defendiendo, y para eso estamos haciendo propuestas y seguiremos haciendo propuestas, una Euskadi mejor vertebrada hacia adentro. Por eso, cuando nosotros estuvimos en el Gobierno vasco, hicimos una ley municipal acordada con EUDEL, que, lamentablemente, fue entorpecida por algunas instituciones gobernadas por el PNV y no pudo ver la luz. Pero, en esta ocasión, tenemos la ley municipal en el Parlamento. Nosotros vamos a hacer las enmiendas que marquen la posición del Partido Socialista, pero esperemos poder tener una ley municipal en esta legislatura que aclare, de una vez y para siempre, la mayoría de edad de los ayuntamientos, sus competencias y, sobre todo, su financiación. Tenemos también una propuesta que estamos elaborando de ley de territorios históricos, de modificación de la ley de territorios históricos, que, de alguna manera, garantice la igualdad de todos los vascos vivan donde vivan, la igualdad en los impuestos, la igualdad en los servicios públicos. Eso es vertebrar el país hacia adentro. Al final, son conclusiones de debates abiertos también en la legislatura pasada, como el debate sobre duplicidades, que continúa en esta legislatura y que nosotros creemos que hay mucho camino de mejora en ese campo. Asimismo, en el tema de la convivencia, en estos 100 días, me habréis visto acudir al homenaje a Santi Bruar y Josu Muguruza. Para nosotros, las víctimas son todas iguales en su sufrimiento, aunque las violencias que originaron su victimización son muy diferentes. Creemos que hay que construir la convivencia en este país sobre pilares muy sólidos. No entendemos cómo algunos no quieren admitir algo tan básico como es que el terrorismo nunca debió de tener lugar, ni la extorsión, ni el terrorismo de ETA, ni el terrorismo del Estado. Ninguna violencia tiene razón de ser a la hora de defender, ni la razón de Estado, ni ninguna idea política. Algo tan simple como eso no entendemos por qué hay personas que se resisten a reconocerlo abiertamente. Y también, lamentablemente, en estos 100 días hemos tenido casos de violencia de género. Hemos tenido que salir a la calle a reclamar para las mujeres más protección, mejor atención. Y vamos a seguir haciendo propuestas en ese sentido, reclamando la ventanilla única que los socialistas vascos pusimos en marcha cuando estuvimos en el gobierno vasco. En definitiva, esto ha sido un resumen somero de los 100 días al frente de la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi y puedo deciros que en el año 2015 va a ser para nosotros el año de los ciudadanos. Sobre el eje de la desigualdad, sobre el eje de la lucha contra la desigualdad, el foco para nosotros va a estar puesto en los ciudadanos. Este es el resumen que os hemos preparado y ahora quedo a disposición de vosotros por si queréis hacer alguna pregunta o aclaración. ¿No? ¿Os ha quedado claro todo? Pues estupendo. ¿Cómo va la hora de la encuesta? Pues como cualquier otra encuesta, que es la foto de un instante. Y el instante que señala es el que viene señalando en las últimas encuestas. La ciudadanía está enfadada, está pasando por un mal momento y eso se refleja en las encuestas. Pero no deja de ser la foto de un instante. ¿La renovación del PSOE fue la respuesta a este falo? ¿Puede calmar un poco el falo? Yo lo que sí puedo decir es que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Euskadi es el partido que mejor ha entendido a los ciudadanos lo que expresaron los ciudadanos el día 25 de mayo de 2014. Somos el partido que mejor ha reaccionado, se ha reinventado a sí mismo, hemos renovado las cúpulas del partido y estamos renovando también las formas de trabajar internamente y las formas de conectar con la ciudadanía. Es nuestra voluntad seguir trabajando en ese camino y evidentemente serán los ciudadanos quienes nos den la última nota en las elecciones cuando toque. A mí sí que me gustaría concretar algunos aspectos de esa encuesta, por varias razones, porque además de la novedad de la aparición de Podemos como una aporta no solo emergente, sino que aspira incluso al plan de la TNV, en el liderazgo de Política Vasca, también hay otros datos más concretos respecto a su propio liderazgo y hablar del conocimiento que tiene los vascos sobre Hidroya Mendía. Bueno, entonces me gustaría saber si se cree que efectivamente Podemos puede ser la segunda aporta en Euskadi, incluso con opciones bancadas en el TNV, qué lectura hace de ese desgaste que supone la reacción de Podemos también dentro del voto del Partido Socialista y cómo interpreta que creo que apenas el 50% de los encuestados conocen de Hidroya Mendía como Secretaría General del Partido Socialista y qué va a hacer precisamente para incrementar ese claro conocimiento. Bueno, yo creo que la encuesta lo que refleja es un suflé que no sabemos exactamente cómo va a acabar cuajando. Por lo tanto, creo que no se pueden hacer a día de hoy demasiadas conclusiones, o yo no me atrevería a sacar demasiadas conclusiones con respecto a los indicadores que aparecen con Podemos en las encuestas. Nosotros, desde luego, no estamos haciendo la política que hemos diseñado desde el Congreso Extraordinario en base a las encuestas. Las encuestas pueden servir como indicadores para un malestar, para una intención, para una tendencia, pero no nos están señalando el camino a los socialistas, que como os decía, el camino que vamos a marcar para el 2015 es el de las preocupaciones de los ciudadanos y a eso nos vamos a dedicar. Con respecto al grado de conocimiento, evidentemente, cada encuesta marca unos grados de conocimiento. Yo también tengo otras encuestas que me dan más grado de conocimiento, pero en cualquier caso, llevo solo 100 días al frente del Partido Socialista de Euskadi, lo que voy a hacer es seguir trabajando en contacto con la realidad, con las asociaciones, con los colectivos, con partidos, con medios de comunicación, y espero, bueno, así resultar llegar a más personas. No tenemos encuestas de esas. Encuestas de grado de conocimiento. Bueno, euskobarometrari buruz, esatea, bueno, inkestak momentu baten argazkia direla, es, eta sentzorretatik ez gauk eskatzen, ez gaitu eskatzen asko, baina tendentziak markatzen ditu, es. Alde horretatikan, bueno, guk lanean jarraituko dugu, gure proposamenak egiten, iritarrak izango dira gure politiken elburu eta ardatza, eta horrela lan egingo dugu 2008-mabosgarren urtean, ez. Eta atxokoari elduz esatea, bueno, guk bat egiten dugu rezentralizazioaren kontrako adierazpenekin, ez. Gainera, gure garaian, eusko jaularitzan, guk izan ginen, ba bueno, blenen momentutik hartu ginenak errekurtsoak egitea, Espainiako gobernuaren aurka, rezentralizazioaren aurka egiteko, ez. Eta bestetik, ba bueno, oso kuriosoa dala, eurak adoz ipinidirela esanez oso txarto dagoela Espainiako demokrazia, baina ez dute inolako proposamenik positiborik egiten, ez, bakarrik egiten dute biktimismoa eta biktimismoarekin ez duzu ezer konpontzen. Beharrezkoak dira proposamen xeatzak egin eta gero, bueno, compartitzea beste alderdiekin ez. Baina! Baina, desde el Partido Socialista de Euskadi, compartimo kon eles la oposición a la recentralización del Estado, que se está viviendo desde el gobierno de España. Ya lo hicimos cuando estuvimos en el Gobierno vasco. Nos opusimos a todas y cada una de las invasiones competenciales que venían por vía del Real Decreto. Hicimos todos los recursos al Constitucional que fueron necesarios. Por lo tanto, ahí creo que lo único que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco ha sido una senda continuista con la política del Gobierno vasco socialista. Y con respecto a las declaraciones de lo mal que está la política y la regeneración y la corrupción, decir que más allá de hacer un discurso victimista por parte de ambos líderes nacionalistas, lo que sería necesario sería hacer unas propuestas en positivo para mejorar la democracia en España, para mejorar la situación en España. Y después compartirlas con el resto de los partidos políticos, claro. Nada más. Pues nada, muchas gracias.